Un ataque armado a una fábrica de ataúdes de la colonia Patsingán dejó como saldo dos personas lesionadas de bala y aparentemente un masculino y el dueño de un negocio fueron privados de su libertad. Los responsables huyeron sin ser detenidos con rumbo al libramiento norte de la ciudad. Los hechos ocurrieron alrededor de las 11 de la mañana de este jueves sobre la calle José María Morelos y Pavón, justo a unos metros de libramiento norte. La zona fue acordonada y vigilada por la policía preventiva en espera de agente del Ministerio Público. Elementos de seguridad hicieron operativos por la zona.